Es lo bueno de la dieta mediterránea. ¿Este saquito qué es? Pues mira, este saquito, hoy hablamos del peligro de caerse. Y aquí tengo una cosa, mira. ¿Has cobrado? No. Son 40 escudos. Y vamos, no te lo vas a creer, pero esto es bueno para los vértigos. ¿El escudo? Sí. Para protegerte y no pegarte una muña. Ya te lo diré luego. Y el plátano también es bueno para los vértigos. Pero claro, también hay un riesgo de caída. Claro, es claro. Cris. ¿Perdona? Sí. Verás, verás cómo a lo mejor se cae. Sois amigas, ¿no? Entiendo. Sí. Sí. No, no. Esa, la tira justo aquí. Jolín. La cáscara de plátano. Y es verdad que la cáscara de plátano... Yo no me fío de vosotras. Tú ni fases. Es verdad que la cáscara de plátano nos puede hacer resbalar seguro. Pero también, ¿qué nos hace resbalar? Pues, por ejemplo, un suelo que está recién encerado. Y no te quiero ni contar si está recién encerado. Esos son motivos también de resbalarnos. Claro, comete el plátano. Luego veremos por qué perdemos el equilibrio. Pero seguro que si nos mantenemos con unas piernas, unos gemelos y unos tobillos fuertes, vamos a evitar esas caídas. Hombre, y la cabeza también, supongo. Luego iremos desmenuzando los secretos del plátano con el doctor Palacios. Doctor Palacios, bienvenido. ¿Qué tal está usted? Encantado. Mucho gusto de verle conjuntadito, con los ojos. Se ha traído la corbata perfecta. Claro, es que venga a la televisión. Esto qué guapo. Tenemos un médico que... ¿Te has puesto celoso? ¿Te bajas la cabecita? ¿Tú también vienes de azul? Yo, celoso, creo que no he sido celoso en mi vida. Ay, Dios. Ni menos de un hombre. Eso no quiere decir que por ese camino no vas a entrar. Bueno, el doctor José Palacios, que es jefe del servicio de traumatología y cirugía ortopédica del hospital Sanitas, la zarzuela de Madrid. Hombre, pues estamos en muy buenas manos. Bueno, doctor, tengo que decirle, porque claro, estaba Cristina comentando que uno puede perder el equilibrio por bien, o bien porque ha pisado una casca en el plátano o algo resbaladizo, porque hay un suelo mojado, pero también depende mucho del equilibrio que tiene el cuerpo, ¿no? Uno, ¿por qué se puede caer? ¿Por qué se puede desequilibrar? Depende de muchísimos factores, pero sin embargo, como ha dicho muy bien la profesora de gimnasia, hay una cosa que es evidente y es que la inmensa mayoría de los traumatismos en los domicilios es, por ejemplo, por las alfombras, que es lo primero que recomendamos a la gente que se quite. Las cáscaras de plátano son un poco el clásico, pero realmente las cosas de todos los días es chocar contra una banqueta, son los suelos húmedos, etcétera, etcétera. Luego no cabe la menor duda que conforme va pasando el tiempo, todos nosotros poquito a poco nos vamos estropeando. Nuestros sistemas de equilibrio van fallando porque falla la musculatura, porque falla el sistema esquelético, tenemos problemas vasculares que hacen que el riego sea menor y que, por lo tanto, el oxígeno cerebral disminuya, y entonces, bueno, pues todo eso va haciendo que poquito a poco vayamos siendo más fáciles. Hay una cosa que quiero que nos explique el doctor Palacios, que es más importante que para el riego sanguíneo, o todo el flujo sanguíneo, no es tanto esta parte, que es lo que nos creemos, que es como cortarte la yugula, sino esta parte de atrás, la nuca, pero lo vamos a explicar luego. Ahora vamos a conocer quienes más tienen que mantener el equilibrio, en este caso practicando deporte, son los patinadores de hielo, las personas que, por cierto, que ahora ven un mundo de patinaje sobre hielo y vamos a estar, o hemos estado, Toñi Alamillos ha estado con Sonia y con Javier para ver cómo mantienen el equilibrio sobre dos cuchillas durante tanto tiempo. Si hay un deporte donde el equilibrio es esencial, sin duda es el patinaje artístico sobre hielo, un conjunto de piruetas, espirales que requieren una gran preparación física y entrenamiento intensivo. De sobra lo saben Javier y Sonia, patinadores profesionales. En dos semanas tienen una cita en los mundiales de patinaje artístico y toca entrenar a fondo. Bueno Sonia, ¿cuál es el truco para mantener el equilibrio como lo mantienes tú y llegar casi a la perfección patinando, como hemos visto ahora mismo? Bueno, practicar muchísimas horas y muchos años, la verdad. ¿Y alguna vez, algún día en el entrenamiento, has notado que el equilibrio no llega a ser el que debía de ser? Sí, hombre, hay muchos días que igual te encuentras más cansado o no estás tan concentrado como otros por otras razones y la verdad que cuesta meterse en el entrenamiento y notarse bien encima de los patines. Estamos acostumbrados ya a caer, sabemos una forma, mediante el apoyo de los brazos y tal, pero si te caes sobre una parte del cuerpo directamente como la cadera, eso no estamos acostumbrados, entonces es bastante doloroso. Tienes que mantener el peso, la inclinación en el círculo, en el filo exterior. El momento que picas, tienes el cuerpo inclinado al revés. ¿Hay alguna técnica para conseguir ese equilibrio perfecto? Los brazos tal vez, las piernas de una manera. Hombre, hay mucha técnica, es un deporte muy técnico, pero sobre todo en la práctica. ¿Y qué órganos nos permiten mantenernos en perfecto equilibrio? El equilibrio, que es un sentido más a los cinco que ya conocemos, radica en la parte posterior del oído interno. El oído interno tiene una parte anterior que es para la audición y una parte posterior, que son los conductos semicirculares y otros receptores, que regulan el equilibrio, lo que nos permite estar de pie sin caernos. Pero en ocasiones, la sensación de mareo puede deberse a que no llega suficiente sangre al cerebro. Los centros que regulan el nivel de conciencia y el equilibrio están en la zona posterior del cerebro, en el tronco cerebral, que es en la nuca. En esta zona, es una zona muy frecuente donde falta el riego por motivos de giros del cuello bruscos o por puros síncope, por pura bajada de tensión, entonces vamos a hacer un análisis muy vascular de toda esta zona de la zona posterior. Por eso, cualquiera que sea el motivo, si usted se marea, debe acudir al médico. Puede caerse y no precisamente patinando, como hacen estos profesionales, reyes del equilibrio. Bueno, vamos a hacer una prueba de equilibrio aquí sin patines. Yo que llevo tacones, entonces no sé muy bien. ¿Cómo hay que hacer la prueba del equilibrio exactamente, doctor Palacios? Pues en principio siempre con alguien delante. Vale, entonces tenemos a Cristina y a Ruth. Muy bien, yo soy una pared, ¿de acuerdo? Entonces Ruth lo que va a hacer primero de todo es apoyarse en esta pared que ahora soy yo y va a levantar la pierna derecha, la pierna de fuera y se va a agarrar el empeine del pie con la mano del mismo lado. Entonces, para intentar mantener el equilibrio... Yo creo que era cruzado. No, lo va a hacer con la misma pierna. Entonces, como si fuera un estiramiento. Entonces, primero Ruth mira a un punto fijo. Mira a los mañaneros que nos están mirando. A un punto fijo para mantener ese equilibrio. ¿Bien? Vale. Pues ahora lo que vamos a hacer es que una vez que tengas equilibrio, ahora cierra los ojos, lo vamos a complicar. Y una vez que hayas cerrado los ojos, ahora te sueltas de la pared. Entonces, ella, el ideal sería que aguantara un minuto manteniendo el equilibrio con los ojos cerrados. Si eso es así, tiene un equilibrio estupendo. Si se empieza a mover y a ir de un lado para otro, doctor, ahí tenemos un poco de problema, ¿no? Ha salido los ojos. Que no ha pasado un minuto. No ha pasado ni un minuto. No ha pasado ni un minuto. Y vais ya tambaleándote, pero... Veinte segundos. Si no mantenemos ese equilibrio, ¿tenemos algún problema? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer, si no se mantiene, es ir a que te vea un especialista. Que es el que va a saber de verdad si existe o algún problema. Claro, claro. Tiene que puede tener un problemita. Pero no le veo yo pinta de que tenga un problema. No, realmente no parece que tenga mucho problema. Es que no es fácil. No, no, de hecho yo ayer lo intenté y aguantaba mucho menos que ella, ¿eh? Bueno, nos vamos a ir a promociones. Doctor Palacios, nos centramos. Me parece estupendo. Ahora abrimos la brecha de la alimentación, que supongo yo que también no habrá alimentos que compliquen el equilibrio de una persona o que lo favorezcan. Pues yo creo que realmente no. Ya sabes que ahora cada vez los médicos sabemos menos de las cosas que no son directamente nuestras. Entonces yo de alimentación no sé especialmente mucho, pero vamos, en principio la alimentación influye poco en el equilibrio. El alcohol sí. El alcohol mucho. Es verdad, el alcohol porque te hace perder el norte. O sea, el equilibrio ha sido hoy de mareas. Bueno, pues porque afecta al cerebro de una manera directísima y entonces afecta a la conducta entera. Pero no solo al equilibrio, a la conducta de una manera tremenda y importante. Intoxica todos tus neuronas y también el oído, nos podemos olvidar, ¿no? El oído interno. Sí, ahí sí que sabemos que está parte del equilibrio, pero el alcohol ya exactamente, ya sé que te marea, pero ¿cómo actúa y dónde? Intoxicación etílica. Síntomas, mareo, desvanecimiento, taquicardia. Bueno, voy a contar una historia. A ver, ¿bonita? Muy bonita. Bueno, entonces me va a hablar. Todo aquello que está fundamentado con un argumento y luego lo puedes contar, la verdad que da gusto. Y como en Televisión Española va rascando de la documentación y va sacando momentos gloriosos de la televisión, pues lo voy a recordar. El otro día estaba hablando con José María Íñigo de uno de los momentos que vivió con Tony Leblanc en Televisión Española. Bueno, estaba en el Florida Park, en el 77, haciendo un programa de televisión. Y entonces invitó José María Íñigo a Tony Leblanc. Y entonces le dijo antes del directo a Tony, necesito que me hagas algo que nunca antes en la vida se haya hecho en televisión. Y ahí se quedó Tony Leblanc esperando. Íñigo empieza a presentar el programa y ahí estaba el público. ¿Qué hace Tony? Tony saca una funda de guitarra y esto es lo que ocurre. Tony Leblanc nos prometió hacer aquí algo único, algo que nunca antes se había hecho en televisión, ni en esta ni en ninguna otra televisión. ¿Qué? Gracias. Gracias. Y Tony luego contó que mientras estaba en el escenario comiéndose la manzana, confesó que por dentro estaba muerto de miedo. Estaba temblándole el cuerpo completamente porque lo que más temía era que alguien del público durante su actuación dijera, se la va a comer. Pero nadie lo dijo. Con lo cual concluyó el sketch durante siete minutos y en Times, uno de los periodistas estaba en esa sala, lo vio y en el Times él publicó que Tony LeBlanc por eso era un genio, como lo es evidentemente, sin duda, en la historia de nuestra televisión en nuestro país. Esos gestos, decir sin decir, sin hablar. La mirada diciendo, bueno, ¿de quién se ríen? Y miraba diciendo quién está detrás de mí. Bueno, es genial. Bueno, pues Ana, hazme algo que nunca en la vida se haya visto con un alimento en televisión. Pues mira, algo te voy a hacer y además los mañaneros estoy segura que nunca lo han visto y es comer a Sergio. Porque aquí comemos todos, pero delante de la pantalla muy pocos. Y Sergio hoy se va a comer un plátano. ¿Verdad que sí? No, es una manzana, pero bueno, tú lo recomiendas. Yo lo recomiendo y además para el tema del que hablamos hoy de, bueno, cuidadito al caerse y evitar las caídas, el plátano sabemos que tiene mucho azúcar y muchas veces si no comemos y tenemos bajadas de azúcar nos podemos caer. Pero es que además es muy rico en potasio. Y el potasio, sabemos que si tenemos poquito potasio nos pueden dar calambres musculares y también ser una causa de caída. Así que, Sergio, vas a tener mucho potasio y vas a tener mucho azúcar, por lo tanto no te vas a caer. Y otra cosa que voy a hacer, Marilo, es desvelarte lo que tenía en el saquito. ¿Te acuerdas antes que decía que eran 40 escudos? Y realmente no os engañaba. Son moneditas, pero claro, diréis, ¿y esto por qué es bueno para no caerse? Bueno, pues porque hay un árbol que se llama el gingo biloba, que también se le llama el árbol de los 40 escudos. ¿Y por qué se le llama así? Bueno, pues porque un aficionado parisino pagó 40 escudos a un horticultor inglés por comprarle un gingo biloba. El gingo biloba es un árbol milenario. Es un árbol que proviene de China, que generalmente se utiliza como ornamentación, aunque en España también tenemos gingos bilobas, aunque su origen esté en China. Y tiene varias curiosidades. Una es que sus hojas tienen dos lóbulos, por eso se llama gingo biloba, de dos lóbulos. Y otra muy curiosa es que hay árboles que son femeninos y árboles que son masculinos. Por lo tanto, claro, luego se tienen que unir los pólenes para poder generar un fruto. Pero ¿por qué hablo del gingo biloba si estamos hablando de los vértigos? Bueno, pues porque de sus hojas se obtiene un extracto que son muy ricos en flavonoides. Esos flavonoides son los gincólidos y los heteróxidos. Y se han visto que cuando nos los tomamos, en forma de comprimidos o de pastillas, facilitan la buena circulación sanguínea, tanto central como periférica. Por eso llega mucha más sangre a nuestro oído y los vértigos, que son de causa vascular, podemos mejorar con ellos. ¿Qué te parece? Y tú tienes... Bueno, gingo biloba no vas a tener, pero tendrás... Luego nos dirás si la combinación de los ingredientes que vamos a emplear para esa pasta negra que vamos a hacer a la crema con rape y con aceitunas. Ana, ¿es sano o no es sano? A la una, Mariló, marchando, una de pasta. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Vamos a explicar, ya tenemos los datos. Manolo Escobar se ha caído, se ha roto la cabeza del fémur, que estamos hablando del esqueletito de esta parte de aquí. Se cayó el viernes, ¿eh? Y van a intervenirles. Espera, esto es la manica, ahí. Estaríamos hablando de esta zona, Luis, ¿no? Sí, bueno, está aquí el traumatólogo, vamos a dejar al traumatólogo, ¿no? Bueno, lógicamente es en esta zona de aquí, desde la cabeza a esta zona, es la que habitualmente se fractura. Se ha roto. Bueno, yo les cuento un poquito los datos que tenemos y ahora me dice usted la posible intervención que le pueden hacer. Se cayó el viernes en la puerta del hotel de Barcelona donde se hospedaba porque estaba actuando en Barcelona. Este fin de semana tenía que actuar en Santander, por supuesto, pues ha suspendido de momento la gira porque eso es una recuperación mínima de tres meses. Entonces, hay que tener cuidado con Manuel Escobar porque también, como tiene afecciones cardíacas, tiene una medicación. Imagino que todo eso, claro, me sorprende que si se ha caído el viernes, estemos a miércoles y la vayan a operar mañana. O sea, que todo este tiempo estarás siendo sometido a pruebas, ¿no? ¿Por qué se tarda tanto? Claro, claro, se hacen pruebas obligatorias, ¿no? Hay que ver cómo está su corazón, cómo está su sangre, coagulación. Y si se han planteado la cirugía en dos o tres días, será por algún motivo que hayan visto, ¿no? ¿Qué calcula otros palacios? Pues, lógicamente, si él está anticoagulado, mínimo entre dos y cuatro días, dependiendo del anticoagulante que se use, porque antes es peligroso operarle. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen que estabilizarle la sangre de alguna forma. Claro, cuando tú estás anticoagulado, tu sangre fluye con más rapidez de lo normal y, por lo tanto, cuando tú abres la sangre, sale más cantidad de sangre que en una cirugía normal. Y la pérdida sanguínea, pues, en principio, con los anticoagulantes hay veces que no es fácil el poderla corregir. Entonces, en principio, lo perfecto es normalizar las pruebas de coagulación retirando el anticoagulante y cuando éstas se han normalizado, que pueden ser dos días o cinco, lo que sea necesario, una vez se han normalizado, entonces ya procede a la cirugía. Un fenómeno, Manolo Escobar está, con la edad que tiene, estamos hablando de que tiene 80 años y que sigue cantando. Y sigue haciendo conciertos, ¿no? Y sigue cantando y, además, bueno, de una forma excepcional, ¿no? Y una forma maravillosa y la vitalidad que tiene, ¿no, Manolo Escobar? Que te recuperes pronto, Manolo. Hombre, que sí, un aplausico para Manolo, mucho ánimo, mucho ánimo, que le queremos mucho a Manolo Escobar y que pronto estará atrás. De tres mesecicos, por lo menos, ¿no? ¿Se calcula? Sí, habitualmente, sí. Esperamos, depende de la cirugía. Se lo toma de descanso. Bueno, llama al teléfono. María. Dígame. ¡Ay, qué Manolico se nos ha caído! Se ha roto el fémur, Manolo Escobar. Sí, ya lo estoy viendo. Mándale un anímico. Ya lo voy a ver el esqueleto, ya lo oí. Sí, es un fenómeno, llena, llena, llena cada vez que va a actuar en algún sitio, ¿eh? Sí, sí, sí. Está muy bien. Bueno, María, ¿qué le pasa a usted? Bueno, a mí me pasa que tengo osteoporosis y aquí la de sintometría me dice que, le voy a decir, ay, a ver si ya lo perdí. Bueno, que tengo un riesgo elevado de romper la columna y el fémur. Que tiene el riesgo de que se le rompa la columna y el fémur. Bueno, sí, pone aquí, osteoporosis de fémur total, osteoporosis de columna AP, el riesgo de fractura es elevado. Vale. Y entonces tomo Calodis y me puse la inyección hace unos ocho días de Prolong, del programa ese, que es cada seis meses. Y ya había, me había puesto el fosteo y tomado otros medicamentos, pero al parecer no asimiló el calcio. Sí. Y sí, antes tomaba café, ahora, claro, ya estoy muy asustada y lo he dejado. Es cierto que el calcio no deja, que el café no deja asimilar el calcio. A ver, doctor Palacios. Pues, efectivamente, el café dificulta la absorción de calcio, como pasa con muchísimas otras sustancias, como por ejemplo el tabaco, el alcohol, etc. No, no fumo ni tomo así bebidas alcohólicas tampoco. Medio vasito, a lo mejor, dos días a la semana. Bueno, eso en principio es una ingesta de alcohol que tampoco es importante y que no dificulta realmente la absorción del calcio. Eso sí podría hacerlo. Pero el café, el café sí, no se puede tomar, ¿no? El café no debe tomarse. ¿Ninguno? En principio, ninguno. Ni descafinado. Sí, ya, ya. ¿Y descafinado? No, lo perfecto es no tomarlo. ¿Y descafinado tampoco? No. No, ha dicho doctor Palacios que no. Además hay un tema muy importante y es que el grado de osteoporosis que tiene, ¿no? Y cuando ya hablamos de que hay un riesgo alto de sufrir una factura, es que hay que seguir, por un lado, el tratamiento puesto por el médico y, segundo, quitar todas las circunstancias que hacen que aumente el riesgo de tener más osteoporosis. Y entre esos riesgos está precisamente el consumo de... Bueno, pues María, pues nada, pues mucho ánimo, sin café, adelante a cuidar con sus huesecitos. Vamos a ver lo que es la ciflofloplastia. Cifofloplastia. Cifoplastia. Actuar sobre las cifos. ¿Qué es la cifoplastia? Sobre las vértebras de la columna. A ver si se va a caer aquí, doctor Palacios. Efectivamente, ya que ahora me rompo yo la cadera. Y se rompe usted aquí la crisma. ¿Y qué hago yo con usted? Ay, Dios mío. Entonces, la cifoplastia... La cifoplastia, al final vas a conseguir que lo diga mal. Consiste en inyectar cemento dentro del cuerpo vertebral, que es este cuadradito que se ve por aquí delante. Y se hace, pues fundamentalmente, en casos de fracturas vertebrales con muchísima frecuencia osteoporótica. Y en tumores, fundamentalmente. En las fracturas vertebrales, la vértebra se aplasta. Eso hace que se modifique la forma de la columna. Entonces, lo que hacemos es rellenar con cemento en la vértebra. ¿Cemento de cemento de verdad? Bueno, un cemento acrílico. Es que yo me he exhibido este cemento, cemento de obra. No, es un cemento que tiene unas características. Además, hay incluso cementos biológicos, que son los que se usan en gente joven, que desaparecen con el paso del tiempo y se transforman en hueso. Ah, qué listo el cemento. A ver, aquí vemos cómo se hace, ¿no? Vale, ahí está el doctor Palacios, ¿qué? Efectuar. Las vértebras. No veo yo, a ver. A ver, ya está metido en la escayola el cemento ahí, ¿no? Ahí se está, no, eso se está inflando un balón, que es con el que haces el espacio, que luego rellenará el cemento. Ah, vale. A ver, venga, la parte de abajo sí que estoy viendo entonces que la columna, ahí que es donde está el... Ahí es donde se han aplastado las vértebras y las tiene que separar con cemento, ¿no? Exacto, entonces se ha labrado con el balón, se ha hecho espacio para introducir el cemento. Sí. Ahora se retira el balón y ya se inyecta el cemento, que rellenará el espacio que has creado previamente. Claro, pero en ese balón, ¿qué separa? ¿Qué cavidad está generando las vértebras? Claro, la vértebra, al colapsarse, todo el hueso se colapsa. Entonces, nosotros tenemos que hacer sitio dentro de la vértebra para poder inyectar el cemento. Claro. Ese sitio lo haces con el balón que al expandirse va produciendo una oquedad dentro del cuerpo vertebral. Ah, muy bueno. Y eso se seca inmediatamente y ya está. Eso, bueno, lo metes con una densidad pastosa, como pasta de dientes, porque si fuera líquido, el riesgo es que emigrara hacia atrás y entrara dentro del canal medular. Claro. Y luego, cuando solidifica, podríamos tener consecuencias tremendamente graves. Claro. La intervención supongo que es relativamente sencilla. La intervención es muy sencilla. No hay que abrirse en canal como un conejo ni nada de eso. No, no, no. No se abre nada. Se hace con anestesia local. Lo que haces es un pinchazo para entrar a través de una estructura de la vértebra, de saber el perículo y llegar hasta el cuerpo vertebral. Tienes el material, lo digo para que... ¿Hasta aquí? Ah, mira. Oigo como me gustan los cacharricos. Ah, con esto se hace. Con esto se hace. O sea, que claro, esto se introduce y aquí estaría el cemento, que es lo de la pasta de dientes que me dicen. Bueno, aquí habría un contraste, porque todo esto nosotros estamos a ciegas. Lo hacemos con un aparato de rayos. Esto sería, este líquido es un contraste y conforme ahora vas girando tú la ruedecita, el balón va hinchándose. Y eso va provocando el agujero en la vértebra. A ver, jalo aquí. Sujételo ahí, doctor Palacios. Mira, mira, otro globito. Ayer uno, yo y otro. Esto explota. Me está dando mi otro. Voy a acercar. Explota. A ver si nos quedamos cementados, doctor. Me imagino que si insistes mucho, sí. Y me lleva pegada a la consulta. Bueno, yo creo que está a punto, ¿eh? ¿Ya? Sí, no, para, para. Bueno, para que tú te hagas una idea, una rueda se infla a dos bares de presión. Esto se infla a 21 bares de presión. ¡Qué peligroso! Es decir, la dureza de este balón es 10 veces más que la de una rueda. ¡Jole! De un coche. Bueno, no voy a... La ocurrencia que me voy a caer mejor. No sigues porque sería una complicación en la cirugía. Efectivamente. Y tendríamos que hacer otras cosas. Efectivamente. El doctor Palacios nunca se la ha roto. ¿Y esto después para toda la vida? O sea, uno ya se va andando a su casa... En principio puede hacerse incluso de manera ambulante porque no hay heridas quirúrgicas, lo que hay es un pinchazo. Pueden hacerse de manera ambulante o ingresar un día dependiendo de las características. En personas que tienen la fractura es muy importante. En personas ya con edad, con gente joven también como planteaba, ¿no? La chepa que llevan muchas personas es principalmente por aplastamiento de las versos. Y se puede corregir. Más perdiendo peso, claro. Bueno, eso sí que lo podemos corregir también. Para no terminar, cheposos, Cristina, una recomendación para andar erguido que también supongo que influye en el equilibrio, ¿no? Pues sí. Y además es que el equilibrio, como todos, se puede trabajar con ejercicios específicos como estos. Fijaros. Igual que trabajamos la resistencia, la fuerza, la flexibilidad, la agilidad, podemos trabajar también el equilibrio. Por ejemplo, andando de puntillas por casa o andando en una línea, como si fuésemos modelos. Ponemos una línea, cruzamos un pie sobre otro y también así vamos guardando el equilibrio. Hay otros ejercicios como, por ejemplo, elevar pierna doblada, apoyada si quieres en una silla o en una pared o sin apoyarte si ya has ganado más equilibrio. Sin mano o ayudándote un poquitín con la mano. Con este ejercicio también fortalecemos y damos movilidad a la articulación de la cadera. Y piensa que cuanto más fuerte tengas la cadera, las rodillas y los tobillos, menos posibilidad hay de caídas. Así que vamos también a calentar tobillos y gemelos. Arriba, levantamos, levantamientos de talones, apuntas, nos ayudamos con brazos para que el calentamiento sea más completo, ¿de acuerdo? A continuación hacemos ocho repeticiones y llevamos cortito de delante a atrás, espalda recta, estómago apretado, movimientos cortos y controlados y repetitivos para ir desarrollando masa muscular, masa ósea y evitar así posibles fracturas en caso de caídas, ¿de acuerdo? Así que todos los días un poquito de ejercicio y ya veréis como evitamos esos problemas de equilibrio. Ha sido muy admirada por el doctor Palacios, que lo sepas Cristina. Gracias doctor. Que sí. Desde luego. Claro. Que dice que facilidad tiene para todo. Es verdad. Claro, es que si no tiene facilidad ya que está haciendo todos los días gimnasia. Sí, sí. Es práctica. ¿No te duele nada nunca? Ni tus huesos ni nada, ¿no tienes nada? No. Y si me duele un poco algo a veces que estás un poco dolorida así muscularmente, te pones a cara y se te pasa. No, pero son agujetas. Claro. Cuando has dado una clase fuerte al día siguiente sí estás dolorida. No, pero alguien tiene un dolor cico de algo, ¿no te duele nada? La verdad es que normalmente no. Por ejemplo, lo que más contenta estoy es que no me duele nada la espalda, que hay tanta gente con dolores de espalda. De verdad. Y no cabe duda que el ejercicio pues contribuye a eso. A ti te duele algo Gutiérrez o no? A mí nunca me duele el alma. De vez en cuando me duele el alma, el corazón me puede doler en algún momento. ¿Por qué motivo? Las injusticias de la vida, pero por otras circunstancias, de momento no tengo otro tipo de dolor. Ah. Oye, por cierto, ¿qué más?